Con un despliegue de seguridad en el que trabajaron de manera conjunta los organismos de la fuerza pública, se cumplieron en Tumaco las elecciones legislativas, comicios que se desarrollaron en completa normalidad. La otra cara de la moneda se vivió en Francisco Pizarro, Sala Onda, donde desde hace varios días se adelantaba una jornada de protesta de la comunidad por la falta de fluido eléctrico. He hablado con el alcalde Angelmiro Moreno, hay una protesta ciudadana, una protesta social que no tiene que ver con la contienda electoral, no tiene que ver con un tema de orden público ceñido a esto, pero sí por un tema de un reclamo de la ciudadanía frente a la falta de energía en este municipio. Hemos hecho las gestiones, las tareas desde hace tres días con el gerente de Sedenar, con las personas responsables de esta tarea, pero los inconvenientes no han cesado. Se ha logrado que llegue energía al municipio, pero la ciudadanía sigue en esta protesta. El gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, se refirió además a la situación que motivó la protesta de los habitantes de Francisco Pizarro. Se toma la decisión de resolver el tema de las dos plantas y hay que advertir que esto tiene unos tiempos y es que se espera de manera muy pronta la interconexión desde Cauca con Nariño para brindar plena garantía. Entonces estamos en ese momento de transición, digamos, de un proyecto importante para la costa pacífica, que es este de electricidad y de energía para toda nuestra costa pacífica, incluido Francisco Pizarro, en esta interconexión eléctrica con el departamento del Cauca, lo que va a dar plenas garantías de que no ocurra lo que ha ocurrido, de manera intermitente la energía para nuestros habitantes.